¿Sufre de problemas de salud como dolores musculares, diabetes, obesidad, colesterol, presión alta, cansancio y más? Hola, soy el Dr. Luis Arrondo, doctor de quiropráctica con certificación en nutrición y neuroquímica. Los invito a ser examinados en mi clínica naturalmente, sin el uso de drogas. Por tiempo limitado, reciba una examinación por solo 69 dólares que incluye análisis de sangre, indicativos de diabetes, colesterol, triglicéridos y más. Le haré un examen clínico y le ayudaré con sus problemas de raíz. Vaya más allá que solo tomar píldoras. Por tiempo limitado, reciba una examinación por tan solo 69 dólares, incluyendo exámenes de sangre. Gracias a Dios, verdad, por ponerme a esta persona en mi camino. Estuve enfermo del estómago por tres años. Él me dio medicina. En dos semanas me sentí bien. Llame al número que aparece en pantalla para una cita hoy mismo. Búsqueme en doctorluisarrondo.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!